Música Ya están aquí, miren el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Música Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y encontré una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometría entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y al otro la veinte paelleras. ¡Eso! 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 ¡Eso!